¡Yo soy Peppa Pig! ¡Este es mi hermano pequeño, George! ¡Esta es mamá Pig! ¡Y este es papá Pig! ¡Peppa Pig! ¡Nos vamos a la compra! Peppa y George van a la compra. A Peppa y a George les gusta ir a la compra. A George le encanta ir en el carrito. Y a Peppa también. Papi, ¿puedo ir yo también en el carrito? Ya eres muy mayor para eso, Peppa. Nos ayudarás a hacer la compra. ¡Sí, yo la haré! Hay apuntadas cuatro cosas en la lista. Unos tomates, espaguetis, cebollas y fruta. ¡Lo encontraré todo! ¡Por aquí! A Peppa y a George les encanta ir a la compra. Peppa, primero hay que buscar tomates. ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! Aquí están los tomates, mami. Muy bien, Peppa. Uno, dos, tres, cuatro... Ahora mételos en el carro. ¡Tomates, los he encontrado! Muy bien, Peppa. A ver, tomates, voy a tacharlos de la lista. ¿Sabes qué es lo siguiente? ¡Espaguetis! ¡Piguetis! Eso es, George. Pero se dice espaguetis. ¿Piguetis? Los espaguetis son la comida preferida de Peppa y George. ¿Dónde estarán los espaguetis? ¡Ya los veo! ¡Están ahí! ¡Espaguetis! Mira, mami, aquí están los espaguetis. Muy bien, Peppa. Ahora tienes que meterlos en el carro. Ya voy, mami. ¡Piguetis! George se dice espaguetis. ¡Piguetis! ¿Qué va ahora en la lista, Peppa? ¡Chuches! Yo no veo chuches en la lista. Tienes muchas en casa, Peppa. Di otra cosa. La verdad es que no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú, George? ¡Dinosaurio! ¿Dinosaurio? ¡George! ¡No puede ser! ¡No hay dinosaurios en los supermercados! No, George. Lo siguiente de la lista son cebollas. ¡Cebollas! ¡Y me acuerdo de dónde están! ¡Cebollas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Una, dos, tres, cuatro... ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Estupendo! Ya está casi todo tachado. Solo queda una cosa en la lista. ¡Ja, ja, ja! ¿Una planta? ¿Está apuntado en la lista? Una planta no, George. Lo que falta por comprar es fruta. Tengo una idea, George. Tú elegirás la fruta. ¿Dónde está la fruta? ¡Está allí! ¡Ja, ja, ja! Hay manzanas, naranjas, plátanos y una sandía muy grande. ¿Qué fruta quieres que compremos, George? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Plátanos? ¡Una sandía! ¡Ja, ja, ja! Esta es la caja, donde se paga toda la compra. Tomates, espaguetis, cebollas, sandía, tarta de chocolate. Papi, ¿tarta de chocolate? ¿Tarta de chocolate? ¿Estaba en la lista? Peppa, ¿has puesto tú la tarta de chocolate en el carro? Yo no, mami. George, ¿has puesto tú la tarta de chocolate en el carro? No. Pues yo tampoco la he puesto. Entonces, ¿quién ha sido? Pensé que sería un buen postre. ¡Papá Pig! ¡Qué goloso, papi! Lo siento, pero ¿no creéis que tiene muy buena pinta? Es cierto, tiene muy buena pinta. Lo apunto ahora en la lista y arreglado. ¡Tarta de chocolate! ¡Bien! Peppa Pig 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 Peppa Pig